¿Cuál es tu canción favorita? No lo vas a conocer. Es un grupo chileno. Hazme una chance. No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Puedo entender estreches de mente Soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar Estreches de corazón Estás llorando. Y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estreches de corazón